en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde se reunieron varios funcionarios de los tres niveles de gobierno. Ahí estuvo la secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, quien en entrevista con nuestros compañeros medios de comunicación aseguró que desde la dependencia que ella representa se impulsarán reformas a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Guanajuato. Esto hablando, fíjese, algo curioso con lo que pasó ayer con Ciro Gómez Leiva y bueno, pues ayer estaban hablando de este tema en Guanajuato. Decir que el Consejo de Guanajuato ha registrado 32 casos de agresiones, principalmente en los municipios del corredor industrial. Además, la funcionaria consideró importante el poder actualizar el mecanismo para fortalecer la defensa de los periodistas y también defensores de derechos humanos. Lo anterior, debido a que existen varias lagunas y puntos que deben fortalecerse, por igual mencionó que existe la necesidad de reformar la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del estado de Guanajuato y sus municipios, a fin de que se ejerzan sanciones administrativas ejemplares. García Muñoz Ledo reveló que a través de la Secretaría Técnica se han atendido directamente 25 casos de solicitudes de protección mediante las que 28 beneficiaros, bueno, pues externaron de alguna manera el tipo de riesgo para su integridad. De este número, dos de cada tres, hablando de los 21 periodistas y el resto, siete personas defensoras, principalmente mujeres buscadoras de desaparecidos. Decirle que cinco son mujeres periodistas y 16 hombres. Todos o todas los defensores agredidos son mujeres.